¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Que os siglos de mi corazón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No da nos esquemas! ¡No, dono del marco! ¡Somos todos esquemas! ¡Oi, oi, oi! ¡Dançando esquemas! ¡No dança sem problemas! ¡Vai na locura! ¡Oi, oi, oi! ¡O esquema é puro! ¡Aumentou seu futuro! ¡Coduro! 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 ¡Vai na locura! ¡Vai na locura! El esquema va a estorar la pista, con favor de la conquista ¡Cuduro! ¡Oi, oi, oi! La mudanza del esquema, avanza sin problemas ¡Vai la locura! ¡Oi, oi, oi! El esquema es puro, aumenta el suco duro ¡Cuduro! ¡Oi, oi, oi! La mudanza del esquema, avanza sin problemas ¡Vai la locura! ¡Oi, oi, oi! El esquema es puro, aumenta el suco duro ¡Vai la locura y de futuro! ¡Esto es la locura!